¡Gracias! 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 ¡Ah! Porque para ser grandes ¡Hay que ser los mejores! ¡Y decir! ¡Los mejores! ¡Hacia pronta! Desde la mañana Y con los puertos A lo largo de su trayectoria, cientos de ciudadanos, miles de almas, kilómetros y kilómetros recorridos, tres décadas llevando la música a nuestra raza, día de tu santo. Una vez por la llanura, y otra vez por la madera, la venta del sentimiento ranchero, que te hace mirar y sentir emociones. Veinticinco han acordado, y en mi culo gritaba mi amor, como uno no sé que no cañamos, hasta yo me llené yo. Preparate, prepárate, porque ya es aquí, los machinones de tierra caliente, los machinones de tierra caliente. Preparate, prepárate, porque ya es aquí, los machinones de tierra caliente, 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 los machin Minas tías de tus amigas, minas tías de tus amigas. ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! Un gusto saludar a la gente de Tierra Caliente, a todo nuestro México. ¡Que viva Tierra Caliente!